Bueno, precioso. Bueno, vamos a irnos ahora con Cristina, que nos tiene una entrevista con nuestros amigos de Body Sculpting. Adelante. Muy buenos días, amigos de Hotelería. Así es, nos encontramos aquí en el Body Sculpting Center. Esta mañana estamos aquí en la Scottsdale Road y la Oak, entre la McDowell y la Thomas. Y esta mañana me acompaña Carmen Bean. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Oye, pues estamos muy emocionados. Ya habíamos visitado aquí el Body Sculpting Center, pero vamos a traerle más información, ¿verdad? Cuéntame, aquí es un centro completo para la belleza. Tienen lo que es la cirugía cosmética, ¿verdad? Sí. Y también lo que es el spa. Pero ahora sí, yo tengo curiosidad. A ver, ¿cuál es el paquete o quizás la cirugía más popular que tienen aquí en el Body Sculpting Center? Se llama el Mommy Makeover y es todo completo. Le hacen los senos, es el tummy tuck, la liposcultura. Y es todo para tener una nueva mamá que se mire bien. Sí, ¿verdad? Y que se sienta bien de sí mismo también. Oye, y qué bien, perfecto que lo has dicho, porque sí es cierto. Mañana, amigos, es el Día de las Madres. Qué mejor que darle a su mamá, ¿verdad? Un regalo de un nuevo cuerpo, una nueva camita también en el spa. Así que, amigos, ya saben, 602-702-5400 es el número de llamar. Y me dices que las 50 primeras llamadas, ¿qué nos van a recibir? Sí, les están ofreciendo mil dólares en cuanto a las primeras 50 personas que llaman. Oh, pues qué bien, perfecto. Y tienen planes de financiamiento también para aquellas personas que no pueden pagar todo el paquete completo, ¿verdad? Sí, ofrecen pagos. Este es el financing. Oh, pues qué bien, amigos. Ya saben, llamen al número ya, 602-702-5400. Y bueno, como lo estábamos mencionando, Carmen, ¿verdad? O sea, que aquí no solamente es cirugía cosmética, aquí también tienen un spa. Cuéntame sobre los servicios que ofrecen en el spa. Este, ofrecen los faciales, laser hair removal, este, muchas cosas para las caras, productos. De todo. De todo. Oye, y qué bien, porque me diste la recomendación, traje a mi esposo para acá y ya le quitaron todo el pelo y ya no está peludo. ¡Yay! Te ves muy bien, mi amor. Oye, pero tienen también un producto aquí muy bueno que es el Melanage. Sí. Cuéntame sobre eso. Es una máscara, este, se pone toda completa, la usan todo el día, quita las manchas, las arrugas, las líneas, todo muy, este... Sí, especialmente aquí en Phoenix, ¿verdad? Con este solazo que está haciendo y luego, pues, se te empieza a dañar la cara y el Melanage trabaja muy bien para... Tú lo has usado, ¿verdad? Sí, sí, a mí me lo pusieron, este, quita las manchas, pecas, todo. Oye, pues está muy bien. Amigos, ya saben, llamen ya al 602-702-5400. Y bueno, le quiero dar una bienvenida al Dr. Borsian que viene a darles un mensaje muy especial para ustedes en casita. Bienvenido al Body Sculpting Center. Ahí lo tienen, amigos. Muchas gracias, doctor, por habernos acompañado. Gracias a Carmen. Y amigas, amigos, ya saben qué mejor para su mamá que bueno un mommy makeover o una mascarilla de Melanage. Llámen ya a 602-702-5400. Yo me despido, amigos. Adiós. Gracias. Nos vemos en los estudios. Wow, la verdad es que se veía bastante bien eso, ¿eh? Oye, qué bien se veía. Carmen se ve muy bien y escuché por ahí que se hizo el famoso mommy makeover y que ella tiene cinco hijos. Imagínate, dice que yo no tengo todavía ninguno. Necesito un body sculpting. Oye, se ve muy bien. Y para todas las mamás que están buscando sentirse bien sobre sí misma, llame a Body Sculpting Center hoy para una consulta gratis y reciba mil dólares de descuento para las primeras cincuenta llamadas. No espere más el Día de las Madres ya hasta estar cercano. Bueno, pues mañana. Ya mañana. Sí, también ofrecemos financiamiento. Pueden hablar al 602-702-5400 para una gran oportunidad. Así es. Bueno. A mí me latió mucho, ¿eh? Está muy paro y como que se me antoja una cosa. Digo, aunque no somos mamá, pero este. Pero nosotros también podemos ir. Como que se antoja, ¿no? Para todo lo que se antoja.